Todo el mundo está comprando Pringles después de ver esta idea genial. Comienza añadiendo 6 latas de Pringles de 35 gramos cada una, del sabor de tu preferencia. Luego, abre todas las latas y rompe los chips. Ahora, en 3 latas, añade una cucharadita de mayonesa. Y en las otras 3, una cucharadita de salsa barbecue. En todas las latas, añade también una cucharadita de mostaza. Añade también un huevo entero. Y corta una pechuga de pollo entera, dividiéndola entre las latas, como te estoy mostrando. Añade una pizca de sal. Después, tapa todas las latas y agítalas bien. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Luego, retira las tapas y voltea las latas sobre una bandeja para hornear. Retíralas. Añade un chorrito de mayonesa. Un chorrito de mostaza. Un chorrito de salsa barbecue. Y mezcla todo muy bien. Lleva al horno precalentado a 180 grados Celsius. Y deja hornear por 40 minutos. Pero ojo, este tiempo puede variar según la potencia de tu horno. Pasado este tiempo, añade 150 gramos de queso mozzarella rallado. Ya tienes nuestra app, Aquella Receta. Ya está disponible para ser descargada. Con ella tendrás todas las recetas en la palma de tu mano. Y serás notificado cada vez que hagamos una nueva receta. Además de todo esto, tendrás un área exclusiva donde podrás marcar como favoritas las recetas que más te gusten hacer. Corre a la Play Store o App Store. Busca Aquella Receta y Descárgala. Lleva nuevamente al horno. Y deja hornear hasta que el queso se gratine. Este es el punto ideal. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.